¿Qué es la pobreza extrema que vive en algunas regiones del estado de Veracruz? El gobierno federal, el gobierno del estado con los propios municipios se están focalizando acciones donde los programas de la cruzada contra el hambre en los 33 municipios, en los polígonos que contempla hay avances importantes, lo ha dicho el presidente de la república, la propia secretaria de desarrollo social, la maestra Rosario Robles y el gobernador del estado que la mejor política social es la del desarrollo económico, del empleo y tenemos nosotros que atender en este sentido todas las carencias básicas de la población en materia de vivienda, de servicios públicos, de acceso a la alimentación, a la salud, a la educación y bueno, los mejores Muchas gracias a todos Ustedes han dado su vida, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento Es una institución que va a ser mejor, más importante, para seguro, para la red de la familia ¿Saben? Corresponde a los municipios, se focalizan en acciones que abatan indicadores y que tendrán estímulos con mayores ingresos quienes así lo hagan Oiga, están cubriendo las necesidades realmente en Veracruz en cuanto a algunos grupos de pobreza que se dan Por supuesto, la de los programas 65 más, ¿se va a ampliar ese programa? Bueno, sí, lo comentábamos que es un arranque, que fue el planteamiento de la cobertura universal Volvemos a abrir nuevamente la ventanilla, la idea es que todas las personas tengan este beneficio Fue un planteamiento y un compromiso del Presidente de la República, que todos tengamos la cobertura universal ¿Cuál es el único requisito? Que no tengan una pensión, o sean derechos habientes en el Seguro Social, en el Issste o en el Ejército o en Pemex En fuera, todas las personas de 65 y más serán incorporadas Se está atendiendo en este renglón de manera muy importante Y bueno, vamos a seguir trabajando en todos los municipios veracruzanos y con la participación Pero lo más importante es que todos sean partícipes en este desarrollo de la nueva política social del Presidente Enrique Peña Y esto que sean actores importantes, que todo el mundo haga un esfuerzo personal para trabajar En todos los programas de acciones, como en Oportunidades, en Liconsa En Liconsa, en los programas Val Sin Hambre, en los diferentes programas de desarrollo de zonas prioritarias Se trata de sumar esfuerzos y sumar voluntades para que en esta gran cruzada contra el hambre Abatamos todo este resalto de marginación, que rompamos el ciclo intergeneracional de la pobreza y de la marginación Logrando una mayor participación de la gente La idea de mover a México es que todos tenemos que participar Gracias, gracias a ustedes, con permiso